Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí es Dallas, Texas. Dallas, Texas. Dallas, Texas. Aquí es Dallas, Texas. Aquí es Dallas, Texas. Dallas, Texas. Aquí es la ciudad de Dallas, Texas. Dallas, Texas. Aquí es la ciudad de Dallas, Texas. Todo bien, gracias a Dios. Bicicletas, ruta de bicicletas. Ruta de bicicletas. Ruta de bicicletas. Bien. El sol. Todo bien, gracias a Dios. Bendecido, gracias a Dios. Bien. Todo bien, gracias al Señor. Paraíba Parking. Aquí es, este. Estamos en Dallas, Texas. La ciudad de Dallas. Aquí bien, gracias al Señor. Bendecido, gracias a Dios. Bueno, pues. Dallas, Texas. Aquí es Dallas, Texas. Todo bien, gracias al Señor. Bendecido, gracias a Dios. Con mucha bendición, gracias a Dios. Miren, Dallas, Texas. Esta es la ciudad de Dallas. La ciudad de Dallas. Aquí es Dallas, Texas. Aquí es Dallas, Texas. Es la ciudad de Dallas. Es un parque pequeño. Aquí es Dallas, Texas. Todo bien, gracias a Dios. Todo bien, gracias a Dios. Dallas, Texas. A Maseo Smith Federal Building. Todo bien, gracias a Dios. Todo bien, gracias a Dios. Edificio federal. Edificio federal. Edificio federal. Edificio Federal Ese es el edificio federal De aquí de Dallas, Texas Edificio Federal Las vacas Lo hicieron de metal Las vacas que la hicieron de metal Aquí es Aquí se llama Bendecido, gracias a Dios Bueno, Dios te bendiga Dios te guarde Bendiciones, bendiciones, bendiciones Amén, bendiciones Saludos a todos, bendiciones, amén Amén, bendiciones, bendiciones, bendiciones